Aunque hasta hace muy poco solo dábamos importancia a la inteligencia racional, la que tiene que ver con el cálculo, las matemáticas, la lógica, hoy sabemos que la inteligencia emocional es mucho más importante en el éxito en la vida que el cociente intelectual. Por eso es tan importante educar con inteligencia emocional a nuestros hijos, porque ellos aprenden por imitación y si nosotros ponemos en práctica esta habilidad, ellos la aprenderán. Pero, ¿qué es educar con inteligencia emocional? Educar con inteligencia emocional es saber identificar todas y cada una de nuestras emociones, es ponerles nombre, es legitimarlas, es saber expresarlas de la forma correcta y con la intensidad adecuada, es ser empáticos, asertivos, conscientes de las necesidades de los demás y de las mías propias. Todas estas habilidades, que no son innatas sino que se adquieren, las vas a aprender en el curso Educar con inteligencia emocional, en la compañía de Begoña Ibarrola, José María Gasaya, Eva Bach, Patricia Ramírez y Ángel Luis Sánchez. De la misma forma que no podemos enseñar chino a nuestros hijos si nosotros no lo hablamos, no podemos educar niños inteligentes emocionalmente si nosotros no lo somos. ¿Nos ponemos a ello? Disfruta y aprende con el curso Educar con inteligencia emocional, porque saber más es educar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!